Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sajon Arco y le doy la bienvenida a un nuevo gameplay en español, en este caso del Serum. Ya subí en su momento la beta, o sea, la demo, perdón, y dije que cuando el juego saliese, y hoy 23 de mayo del 2024 ha salido, y lo traigo, tal y como dije en su momento. Vamos a darle una partidita a ver qué les parece, y ya les digo, bueno, que yo hay un par de cosas que ya les iré dando la opinión a medida que vayamos jugando. En este caso, por ejemplo, esta es la partida que tenemos en la plataforma morada, les recuerdo que en la descripción tienen todas mis redes sociales, y directamente también la información del juego, así que nos venimos por aquí, vamos a poner Sajon Arco YouTube. Y como siempre, gente, si quieren ver un poquito más de esto, pues, dejádmelo puesto por ahí en los comentarios y reflejadlo con un buen like. Vamos a darle candela y a ver qué les parece. ¿Hola? ¿Adam? Hola, cariño. Yo estoy en el aeropuerto, saldremos en cualquier momento. ¿Te han dicho algo al menos de dónde vas? No te lo vas a creer, vamos al laboratorio cooperativo de Matamis. Te llamaré cuando esté allí. Dale un abrazo a Chris de mi parte. Adiós. Estoy preocupado por ti. Todo el mundo sabe que el trabajo de probador es peligroso. No debería haber aceptado. Vamos, cariño, está bien. Además, no tenemos más opciones. Esta es la única manera de ganar algo de dinero para el tratamiento de Chris. Hola, campeón. Papi, papi. Hoy he jugado al fútbol. Incluso marqué un gol. Vaya, por Dios, el pobre. Fantástico. Lástima que no pude verlo. ¿Cuándo vas a volver? Pronto, hijo. Pronto. Estoy deseando volver a verte. Lo sé, cariño. Yo también. Afortunadamente, me voy hoy. Justo después de la cirugía. ¿Cirugía? ¿Algo va mal? No, todo está bien. Necesitas reemplazar mi temporizador. Eso es todo. No te preocupes. Estaré en casa mañana. ¿Dónde estoy? No tenemos mucho tiempo. A ver, básicamente, han estado experimentando con nosotros. No tenemos ni idea de dónde estamos. Y ahora, pues, básicamente, tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado. Tiene el serum. A este se le acabó la cuenta y acabó tieso. Esto es lo que nos pasaría a nosotros, ¿eh? Ok. Pillamos el serum. Aquí, básicamente, nos dice que para inyectarnos tenemos que mantener el tabulador pulsado y darle aquí, en este caso, lo que nos sale en el medio, la información que nos sale en el medio, es la información del serum. Esto ya os lo voy a explicar un poquito más adelante porque es bastante interesante. Y ahora, si le damos a la T, aquí podemos ver el tiempo que nos queda. Si esto se nos acaba, esa cuenta vuelve atrás y se queda en cero. Se acabó. La palmamos. Vamos a pillar igual. Quita aquí este. Espero que funcione. Ok. Hola. ¿Hay alguien ahí fuera? Hola. Richard. ¿Quién eres? Identifícate. Adam. Testeador del serum. ¿Dónde está Steve? Está muerto. Maldita sea. En la parte superior derecha nos va saliendo todo lo que tenemos que ir haciendo. El edificio del nodo central llega al edificio del nodo central. En la parte inferior izquierda tenemos la vida, la estamina y los morados. No recuerdo qué era, la verdad. Vaya. ¿Qué ha pasado? Mis brazos. Algo extraño le está pasando. Está experimentando los primeros síntomas de la infección. ¿Qué infección? No tengo tiempo para explicarlo. Mira a tu alrededor. El edificio del nodo central debería estar cerca. Estamos en la mierda. Estamos para quitar, amigos. ¿Puede verlo? Sí. Está delante de él. Ok. Bien. Dentro encontrarás un dispositivo de símbolo de ADN amarillo. En una parzada de absorción necesitarás conectarlo a tu temporizador. Así emplearás tu organismo. Ok. ¿Qué pilla de estas plantas de mientras? Deja de perder el tiempo. Haz lo que te digo. Entonces usa la radio para llamarme. Vale. ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. Vale. A ver si puedo saquear algo más por aquí. Y ahora subimos. Que tenemos que subir ahí. Esto de aquí básicamente va a ser nuestra base. Esto va a ser nuestra base, gente. Todo esto que hay por aquí lo podemos saquear y ya se pueden ir haciendo cositas. Espérate que me acabo de comer el muro. Y vamos a subir un momento. Me llevo el cable. Y esta es la máquina. Creo que eso es de lo que hablaba. Si le damos a la E. Y básicamente nos elimina todo. Venga, toma. Ahí está. Inyectado. En el caso que la palmemos, aparecemos aquí. De acuerdo. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, toma el serum con regularidad. Te protegerá. ¿Dónde puedo encontrarlo? Tendrás que producirlo tú mismo. ¿Cómo? Tres aspectos con sus ingredientes más importantes los encontrarás en todo lo que vive. Lo que gracias a todos necesitarás las plantas incluso. Vale. Tres una fórmula, encuentra y reúne los ingredientes. Luego usa el dispositivo que podría estar junto al aparato de absorción. Vale. Nos manda a recoger esta nota. Y esta nota nota los ingredientes para crear serum. El serum ya le digo que es vital. Es algo de lo que nos va a dar bastante dolores de cabeza, creo. ¿Qué es lo que nos va a dar? Ok. Tenemos que recolectar la amarilla azul esa. ¿Cómo se llame? Vale. Pillamos esto. Vamos a saquear todo lo que tenemos por aquí ahora. Esto me lo llevo. Y ahora mismo ya les digo. O sea, todo se va saqueando por el mundo. Y con todo podemos ir preparando serum. Está guay porque el serum, por ejemplo, lo podemos tunear, por así decirlo. Podemos poner que no dure cinco minutos. Aparte le podemos mezclar para que aparte de cinco minutos nos dé protección en X cosa. O nos dé ciertas habilidades, que son los botones que salen en la parte inferior derecha. Y cositas así. Vale, creo que ya tengo otros ingredientes, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me colgaste antes? La seguridad de la corporación empezó a rastrearnos. Conseguí a infligir. Interferí su señal. Pero la próxima vez, que no tenga tanta suerte, tenemos que hablar. Pues no me dio tiempo a leer. La verdad. Vale, tú eres el jefe. ¿Preguntas? ¿Qué es este lugar, Richard? ¿Dónde estoy? Zona cero. Un área contaminada. Espera. Si tengo la receta, ¿no? Me da que no me dejo abrirlo porque estaba hablando. Este señor. Pero vamos por aquí, que tenemos esto al lado de la base. Saqueamos todo esto y ya es algo más de luz que tenemos. Vale, me llevo esto también. Esto por aquí lo abrimos. Me llevo todo lo que está aquí. Madre mía, le doy dos veces al espacio y la leo. Esto también me lo llevo. Me llevo todo, amigo. Absolutamente todo. Le damos al espacio y le damos a coger todo. Los latinos flipando. Y ya estaría. Ya por aquí lo tenemos todo. Así que vámonos. Tenemos que inyectarnos el serum que no tenemos, por cierto. Vamos rápido a la base. Que la base, el serum se para. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tenemos? Segundos. Vale, vamos a inyectarnos lo que tenemos en la máquina rápido. Y ahora nos quedamos el otro serum. Vale. Ahí estaría. Ahora sí, nos venimos aquí. Y fabricamos el serum. Estos son los ingredientes, el coste. Esto es lo que yo les decía. Por ejemplo. Perdón. Tenemos protección contra el tizón. ¿Vale? Y que viene a ser básicamente lo que nos hace falta para sobrevivir. Con lo contaminado. Y luego tenemos una ranura vacía que si yo, por ejemplo, quiero meterle resistencia a la niebla. Selecciono este, más este y más este. Pues este, por ejemplo, notaría repelente de mosquitos. Capacidad para dispersar enjambres de mosquitos. Repelente de mosquitos un 100%. Aparte resistencia a la niebla un 100%. Y aparte este que, por ejemplo, nota protección contra el tizón durante 5 minutos. Pues yo esto lo podría combinar en estas ranuras. Y en el momento en el cual me ponga el tizón, o sea, el serum, perdón, pues tendría todos esos bufos que yo he mezclado, los tendría juntos. Lo cual está bien y eso nos va dando habilidades. En este caso, no tenemos nada descubierto, así que le damos a elaborar. Se nos quedaría en la parte izquierda. Y ahora, siempre que nosotros le demos al tabulador, lo vamos a tener en el inventario. Y siempre poniendo, si por ejemplo quieres seleccionar otro en específico, pones el cursor encima y te fijas en lo que tiene. Pero en este caso, ya les digo, estos son normalitas. Mira, aquí nos dice que debemos utilizar el banco de trabajo para fabricar el machete. Ojo, cuidado con esto. A ver, le damos aquí, le damos a esta parte de aquí. Y ahora, por ejemplo, para el machete nos pide estos recursos. Aquí tenemos metal y tenemos tejidos. ¿Cómo conseguimos esto? Pues mira, simple. Vamos recolectando cositas por ahí. Y una vez ya lo tengamos, como en este caso, lo selecciono y le damos a reciclar. Y esto es lo que nos da. Aparte, como dato interesante, fíjate que cada vez que reciclemos esto, si reciclamos 4 notará el plano de esto, del circuito integrado. Entonces, reciclamos. La batería serían 15 para que no tenga el plano. Así si en un momento dado nos hace falta lo podríamos crear. El reciclaje también para adquirir esto. Y aparte también para conseguir todo. Aquí el tema de lo de la tela. Esto también lo reciclamos. Todo esto también. Todo esto también. Ahora mismo lo voy a reciclar absolutamente todo lo que tengo. Esto también lo voy a reciclar. El tema de la planta también debería, pero ahora no lo voy a hacer. Esto también lo reciclamos. Y esto también. Recordad que en la parte superior tenemos una caja, que ahora os lo explico, para guardar las cosas. Y lo que guardes en la caja no necesariamente lo tienes que tener en inventario. Vienes al banco de trabajo y lo agarras de la caja. Así que nada, ya con todo esto hecho, espérate que salí. Nos vamos a la elaboración y ya podremos crear el machete. Bien. Mantenemos el tabulador pulsado. Y esto no me gusta. Vale, por ejemplo, yo necesito el cursor para seleccionarlo. Esto no me gusta nada. Debería de ser lo típico del 1, el 2, el 3 y todo esto. Esto es súper en follón. Porque, por ejemplo, hay momentos en los cuales en los combates necesitas sí o sí seleccionar rápido otra arma. Y tienes que estar dándole aquí y seleccionando y demás. No es lo mismo que cambiar rápido de arma. Otra cosa que no me gusta absolutamente nada es que en el hipotético caso de que yo me tenga que curar, que nos vamos a tener que curar, tenemos que abrir el inventario, seleccionar el objeto que queremos para curar y darle a utilizar. Esto es un coñazo. Porque en medio del combate, tú fíjate que cuando tú le das al inventario no se pausa nada. O sea, aquí no hay pausa ahora mismo. Que yo sepa. Pues esto tiene que ser así. Seleccionarlo, utilizar y curarte. En medio del combate. O sea, pierdes todo. Toda la visión y todo. No tenemos un acceso rápido para curarnos. Y el almacenaje es lo mismo. Si yo, por ejemplo, quiero pasar la hierba curativa para allá, no tengo un botón típico de shift click o doble click o click derecho o cosita así. No, tengo que seleccionarlo y almacenar en privado y darle cuantas tenga. Si tengo cuatro, darle cuatro veces. Aquí, por ejemplo, le tengo que dar seis veces y así todo el rato. Y estas cosas, tíos, en mi opinión personal, lo hace como un poco más engorroso y un poco más tosco. Que es la sensación que a mí realmente me ha dado el juego desde un principio. Un juego un pelín tosco, la verdad. Listo. Ya hemos encendido el generador. Vamos un momentito. A ver si puedo dar algo más por aquí. Tenemos ahora que interactuar con la estación hidropónica. Vale. Lo venimos aquí y listo. Aquí podemos nosotros recolectar. Y ya estaría. Y en este caso podríamos plantarlo. ¿Ves? Esta, por ejemplo, le damos aquí y plantar. Pero si yo, por ejemplo, le doy aquí y le doy un click, doble click, no puedo. O aquí, tengo que seleccionar aquí. Es un coñazo, sinceramente. Esto está bien, porque ya esto ahora lo guardamos. Tenemos cero encima. Sí, tenemos tres. Y no sé cuánto tarda, la verdad, en reciclar esto. O sea, en cultivar, perdón. Vale. ¿Encuentra la tarjeta de acceso? Bien. Ya la tengo. Vale. Tenemos que agarrar la tarjeta, que ya la tenemos. ¿Hola? ¿Richard? Ok. ¡Oh, p***! Y se pone en marcha la estación... Vale, del teleférico. Ok, esa está por aquí. Vámonos para allá de una. Tenemos un teleférico para movernos y todo. ¿Richard, vení? Listo. ¿Qué hago con la tarjeta de acceso ahora? No. ¿Qué hago con la tarjeta de acceso? ¿Pantán o desfiladero? Increíble. Es como un sistema de naves interconectadas. Así encenderán la puerta del teledadero en el paso, tendrás... Medio de transporte entre idiomas. Ya sabes cómo activar las estaciones, necesitarás energía y las tarjetas de acceso. ¡Guau! O sea, ahora tenemos que buscar más, ¿no? ¿Eso es todo? No. La puerta de canón es apenas abierta con un código especial. Por razones de seguridad, se ha dividido en dos partes y se conecta con el DNA de la biome. Cada ingeniero tiene solo una parte del código. Todas partes necesitan ser retiradas de sus timers. Vale. Esto de aquí, básicamente, es para ir mejorando las cosas. Está interesante esto, ¿eh? No necesariamente lo tenemos que reciclar todo. Porque fijarse que, por ejemplo, si yo quiero mejorar esto, necesito cable, batería, vinagre, gasolina y bote. ¡Ojito, eh! Y todo esto lo podemos ir guardando aquí, claro. Ok. Ok. No estoy muy orgullo de las cosas que hacen mi vida más difícil. Estoy empezando a desgracar salvando tu desgraciado. ¿Quieres sobrevivir? ¡Ah, sí! Entonces, haz lo que digo y hazlo a los biomes. ¿Qué encontraré ahí? Es difícil de predicar. Vamos a guardar esto aquí. ¿Y estos ingenieros? ¿Cómo los encuentro? ¿Qué es? El almacenaje no vendría bien, la verdad. Bueno, vamos al lío. Resuelve el puzzle de la puerta para desbloquear. Vale, espérate. Esto es importante, ¿vale? Porque ahora os lo voy a explicar. Así que, vámonos un momento aquí. Nos inyectamos el serum. Ahí estaría. Ok. ¿Cuánto tengo de tiempo a todo esto? ¿Dos minutos nada más? Un momento para allá. Vale, me llevo esta de aquí también. Un minuto. Vale, un minuto y algo. Ok. En los puzzles aquí son... Por lo menos los primeros son bastante fáciles y bastante sencillos. Es las cosas como son. Mira, venimos aquí. Le damos aquí. Y en este caso, por ejemplo... Movemos este así. Este lo movemos aquí así. Este está perfecto. Y este lo rotamos de esta manera. Entonces, ahora sí que salimos. Vamos a intufarnos un poco de serum. Porque usamos nuestro propio serum para esto. Así que le damos a... Vale, rotar esto. Está bien, está bien. Y yo creo que así. Vamos a comenzar flujo. Le damos a la F. Y a ver si está correcto. Yo creo que sí. Yo creo que está perfecto. Ok. Primera puerta abierta. Y ahora con la siguiente debemos de hacer lo mismo. Vamos a recolectar todo lo que vemos. Esto me lo llevo. Esto también. Recuerda que cada uso de serum envenena tu cuerpo. Causando efectos negativos. Cuando la barra de envenenamiento llegue al máximo, no podrás utilizar el serum hasta que uses el aparato de absorción. Mmm, vale. Vale, 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 vale. O sea, que hasta eso hay que tenerlo controlado. Entonces, eso fue lo que me pasó con el... Con el serum que hoy no sabía realmente. No sabía probarlo realmente. O sea, no sabía que era lo que me pasaba. No, no sabía que era lo que me pasaba. Todas las plantas y todo lo que podamos las vamos recolectando. Llega al refugio, vale. Mira. Te acabo de quitar a este tío un serum. Y mira, este por ejemplo, vale. Este nos da la habilidad de amarre. Fíjate. Me lo voy a inyectar. Y si ahora, por ejemplo, nos fijamos, dice alguno de los efectos de serum, te hará habilidades especiales que podrás utilizar en combate. Las habilidades de serum se asignarán en la rueda de uso rápido situada en la parte esquina inferior derecha de la pantalla. En este caso, si yo le doy al 1, mira. Esto es una habilidad que tiene este serum. Has encontrado el contenedor del serum. Ahora puedes montarlo en tu arma, en la mesa de trabajo y rellenar el arma de serum. En ella aplicar los efectos adicionales, vale. Mola. Esto habrá que verlo bien. Yo igual ya me debería de dar la vuelta, ¿vale? Porque fijarse que tengo ya casi el límite y no voy a poder usar mucho más serum. ¿Cuánto tiempo tengo? Cuatro minutos. Y estamos un poco lejos. Así que vamos a saquear por aquí lo que podamos. Volvemos a base y seguimos con el tema. Todas las plantas y todo hay que... Hay que pillarlas. Otra cosa también es el tema de... Que lo veo también. Perdonad por la tos. Que lo veo importante de mencionar es que el tema del combate PWM parece bastante tosco, amigo. Pero bastante. Uy, que no había visto la ratiña esta. Tosco no. Hostia, qué susto. Ortopédico. Sinceramente. Básicamente te puede bajar casi cualquier bicho, por lo menos al principio, ¿vale? Después hay que estar viendo a ver cómo es el tema. Pero te puede bajar prácticamente cualquier bicho dando vueltas alrededor, gente. Ya verán cómo yo lo hago. Pero más o menos, para que se hagan una idea, puede ser así, ¿eh? A ver, que no me interesa. Tengo para un serum más. Así que vamos a intentar limpiar esto cuanto antes. Vale, la caja. Necesito serum. Uy, la rata. Vale, fuera. Cogemos todo. Y esto habría... ¿Cuánto tiempo tengo? Tres minutos. Vale. Necesito tiempo al menos dos. Ok. Vamos a ver si lo puedo abrir. Ahí está. Espérate. Ahí estaría. Vale. Vale. Y a priori ya estaría. Es quizás un camino más largo, así que vamos a chapar esto. Y no sé si voy a tener cuánto tengo. Necesito dos minutos, sí o sí, ¿eh? Venga. Comenzar flujo. No sé si voy a llegar, ¿eh? Si llevo, llevo por los pelos. Listo. Cinco minutos. Alas. Ya no me puedo inyectar más serum. Eso es lo que hay, amigos. Coger todo. Me lo llevo. Vale. La venda. Me llevo también. Sigue la vía, vale. Uy. Qué susto. No me acordaba de este. Espérate. Espérate. Sube, amigo. Eso es. Miren. A ver si me sale ahora. Esto es a lo que yo me refiero. Hostia, menudo que que me ha dado. Fíjate. El combate más o menos así. Debo decir que me ha dado un buen golpe. Ha hecho capoeira ahí al final. Pero con esto más o menos es lo que les digo de que se puede controlar el combate. Moviéndote así, dando vueltas en círculo. Y esto es lo que no me gusta. Si yo ahora me quiero curar, no tengo un acceso rápido. Simplemente tengo que darle a la I y ahora le doy a utilizar. La verdad que es un poco coñazo, honestamente. Vamos a saquear rápido por aquí lo que podamos y nos vamos ya. Nos vamos para la base y después volvemos. No aquí, porque esto realmente no lo debería estar saqueando ahora. Pero bueno, ya que estamos, lo saqueamos, ¿no? Ahora tened en cuenta que la misión que tenemos es seguir la vía del teleférico, ¿vale? Deberíamos que movernos buscando la línea de todo el teleférico, pero bueno. ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Guau, mira la piel cómo se queda, eh, amigos! ¿Cómo se queda la piel de usar el serum, amigos? Vamos a tener cuidado con esto. No vaya a ser que... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me ha dado. Las ratillas estas tocan mucho la moral. Pero bueno. ¿Hay alguna más? No me debe de quedar mucho más espacio en el inventario. Tened en cuenta que el inventario va por peso, ¿eh? Ok. Pillamos la manta. Me llevo esto también. ¡Uy, qué paranoia! Y aquí, por ejemplo, necesitamos destruir obstáculos. Esto tiene que ser un efecto del serum. Como mismo con el 1, destruimos como hicimos antes las raíces. Aquí tiene que ser a lo mejor con un golpe o algo así, por ejemplo. Y ya les digo que el objetivo del juego es averiguar qué nos ha pasado e intentar salir de aquí, obviamente, y regresar con nuestra familia. Recordad que lo que decía, aquí vamos a testear la cosa esta, que nos pagamos un dinero y que con eso podíamos costearnos la cura de nuestro hijo, ¿no? Que está enfermo. Ok, me llevo ya todo esto. Me llevo esto de aquí también. Esto también, esto también. Y vamos ya tirando para la base. De vez en cuando me pega algún que otro bajón de FPS, ¿eh? Las cosas como son. De hecho, ahora mismo, yo creo que ustedes no lo ven, pero voy a 132. Y de vez en cuando me pega un bajoncito de FPS, ¿eh? Lo bueno que ya, una vez que usamos lo que viene a ser el tema del circuito y todo esto, usamos ya las, te diré algún día. Los puzzles ya no tenemos que volverlos a construir ni nada, ni los tenemos que volver a hacer. Eso también está chulo, ¿eh? Vámonos para acá y nos vamos a quitar todo el efecto de estar usando lo del 0. Vale, nos venimos para acá. Nos inyectamos la máquina. Y ya con esto nos quitamos ese efecto y ya nos podríamos volver a curar. Lo cual está bien. A ver, cosas que tenemos que pasar para acá. Yo creo que varias. Todo esto, por ejemplo, lo tenemos que almacenar. Todo esto también. Esto también. Vamos a guardar cositas, ¿vale? No lo voy a destruir todo como tal. Esto también se viene para acá. Esto también. También es cierto que me interesaría mucho el tema de conseguir los planos de cada cosa, ¿eh? Mira la chatarra también para acá. Pero lo ves, esto es súper incómodo, tío. Llegas y qué mínimo que descargar de alguna forma rápida. Debo decir que lo mismo está esa opción y yo no la he visto, ¿eh? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo se me ha pasado. Si alguien sabe dónde está y cómo se hace, pues que me lo diga. Pero que realmente a mí me vendría de lujo, honestamente. Vale, todo esto fuera también. Y vamos a ver si nos podemos hacer ahora un serum bueno. En plan con otra cosita. Todo esto también para allá. Y todo esto también. Ok. Nos venimos aquí. Y aquí, mira, por ejemplo, ahora hemos descubierto este. Y este lo que nos da es recuperación de salud 100. ¿Vale? Es decir, si yo selecciono este, que sería este. Ahora selecciono este, notaría esto. Recuperación de salud más 100. Y aparte puedo poner resistencia a la niebla. Pero me hace falta hígado de rey de la tentara esta. Tentarata, como se llame. O sea que este ahora mismo no lo puedo usar. Pero porque necesito esto. Esto primero hay que usarlo. Entonces ahora me puedo elaborar este serum. Y ya tendríamos un serum para curarnos. Y aparte tendríamos este, por ejemplo. Que nota un salto de destrucción. Con esto, por ejemplo, podríamos romper, creo, el muro que acabamos de ver. Y eso es lo que les digo. Dependiendo después, cada momento, pues vamos usando el serum para cada cosa. Aquí los tenemos. Y todo lo vamos usando para ahí. Y luego vamos también descubriendo cositas. Vamos haciendo otras armas, como lanzas o cositas así. La lanza, por ejemplo, está bastante bien. Ya sale de caña también en el directo. Y de hecho, mírala, aquí está. Necesitamos metal. Para ello, vamos a destruir reciclado. Como les digo, está todo en caja. Fijarse que yo en el inventario no tengo nada. Pero si me vengo aquí y lo que tengo guardado en la caja me cuenta. Y necesitamos que era metal, ¿verdad? Metal reciclado. Para esto vamos a aprovechar, vamos a destruirlo. Y ya tenemos el plano también. Y esto me da metal también, pero no me da mucho. Vale. Y para este que me queda, esto vamos a reciclarlo, que también me viene bien. Ok. A ver, por cierto, las vendas. Oh. Cinco. Oh, me vendría bien, eh. Y elaboramos la lanza. Y así ahora podemos elaborar la lanza. Y nos decía después también algo. Gente del machete, ¿no? Que se le podía agregar X cosa, ¿verdad? Esto no tengo claro. Ugradear. Oh. Vale, necesito de esto y de esto. Oh, qué guapo, ¿ah? Qué guapo. Cada cosa se puede ir upgradeando y mejorando. Vale. Perfecto. Pues, señores, lo voy a dejar por aquí. Recordad que si quieren ver un poquito más de esto, decírmelo. Dejádmelo puesto en los comentarios. Yo encantado de la vida subiré otro más. Debo decir que yo cuando lo probé en directo me frustré un montón porque el juego me iba súper raro, ¿vale? Pero súper, súper raro. Iba súper tosco. Y básicamente volví a echarle un try off stream y ya más o menos dije, vale, entiendo ya muchas cosas que en el directo por alguna razón no entendí la verdad. Así que voy a darle caña en directo, seguramente empezaré de cero, intentaré explicar las cosas bien y demás y estaremos por allí. Recordad que en la descripción tienen todas mis redes sociales y toda la información del juego. Un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.